La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca implementará algunas medidas de bioseguridad e iniciará nuevamente la desinfección en el municipio de Arauca, debido a que es uno de los municipios que más casos positivos presentan del COVID-19. Sí, se van a implementar algunas medidas. Vamos a volver a iniciar otro ciclo de desinfección, a promover esta campaña. Ahora, básicamente en todo el municipio de aquí de Arauca, capital, vamos a incentivar nuevamente las campañas de educación y entrar en conciencia de que el virus en este momento lo tenemos circulante en nuestro departamento de Arauca y que como tal tenemos que ser supremamente responsables en las medidas de autocuidado que debemos implementar. Hay una campaña que vamos a implementar que se va a llamar Yo soy guardián de mi familia y por esto yo utilizo mi tapabocas, hago el lavado de manos y mantengo el distanciamiento social y evito aglomeraciones, evito acudir a estos sitios donde de pronto voy a estar más expuesto a esta enfermedad. Según el director de la Unidad de Salud, Edgar Contreras, la comunidad no ha tenido conciencia que el virus se encuentra en el departamento de Arauca. El llamado es a la disciplina social, lamentablemente el tema de los eventos sociales ha sido uno de los mayores detonantes, las fiestas, todavía no entramos en conciencia de que la enfermedad llegó acá, todavía seguimos teniendo información de Juegas de Gallos, tenemos información de organización de colegos, tenemos información de fiestas con aglomeraciones de más de 20 personas, hemos detectado inconvenientes con algunos supermercados y aquí soy reiterativo, no todos, pero algunos supermercados es donde se presenta el mayor número de aglomeraciones y es una situación que manifestaba al señor alcalde la preocupación. Vuelvo y reitero, no son todos, pero sí tenemos identificados a través, alrededor de tres supermercados que es donde nos aglutinan gran cantidad de personas. El funcionario también dio a conocer que el cerco epidemiológico con los funcionarios públicos que dieron positivo en el COVID-19 ya se realizó. Sí, ya terminamos de hacer el cerco epidemiológico, hemos identificado en los últimos 10 días más de 20 casos positivos, los cuales están aislados, lamentablemente en este momento tenemos cuatro pacientes hospitalizados ya COVID positivos y esto pues genera las alarmas ya que nos toca ser más contundentes en aquellos puntos álgidos que vemos como factores de riesgo para toda la comunidad y vuelvo y reitero, el llamado es a la conciencia, hay gente que lamentablemente no cree en el tapabocas, esas personas pues algunas de ellas lamentablemente están hospitalizadas y esto pues esta situación que se nos presenta debe ser tomada como una medida para que todos nos concienticemos, cuidemos a nuestra familia. El hospital San Vicente de Arauca tiene disponible solo cuatro ventiladores y 25 camas. En este momento contamos con disponibilidad de 25 camas, cuatro ventiladores y el día de ayer estuvimos en conversación con la empresa occidental de Colombia en cabeza de nuestro gobernador el doctor Facundo Castillo y ellos ya realizaron las órdenes de compra para 15 ventiladores más para el departamento de Arauca. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que un paciente con COVID-19 se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital San Vicente de Arauca.